Ya anudamos la sesión, le vamos a dar la palabra a la Secretaría de la Mujer, Familia, Igualdad y Género del municipio de Chile, le cito a la señora Nelly Sato. Ayer que me designaron en esta función, asumí con un gran compromiso y responsabilidad, aprendiendo, capacitándome y creciendo junto a un equipo interdisciplinario, interdisciplinario, conformado por abogados, psicólogos, trabajadores sociales, comunicadores sociales y una colaboradora del área de diversidad. Que desde hace tiempo ha sido designada como la encargada del área, conforme a, de este modo, conformamos un gran equipo, la oficina de género de la ciudad de Chilecito, del departamento, que lo venimos conversando siempre con todas las chicas de la provincia, porque estamos permanente comunicados por una red municipal, tiene más profesionales y nos hemos ayornado dentro de la Secretaría con muchísimos profesionales y hace unos días, como es de público conocimiento, estuvo la Secretaría de la Mujer de la Provincia y creo que nos dio un buen halago de los profesionales que cuenta la Secretaría. Asimismo, y en un contexto de condiciones muy difícil y adversa, como lo fue la pandemia, sin dejar de trabajar en ningún momento, día a día nos fuimos fortaleciendo como equipo para cumplir con la misión y los objetivos de la Secretaría. Y la sociedad nos demanda. La Secretaría trabaja de manera permanente en el acompañamiento interdisciplinario a las personas que sufren violencia, en busca de garantizar que las mujeres y la comunidad LGBTIQ+, puedan ser contenidas por psicólogos, trabajadores sociales, brindando acompañamiento y asesoramiento legal, siempre adecuados y respetando el protocolo provincial que dependemos de ese protocolo. Y bueno, todo el mundo, yo creo que acá hay una comisión y lo deben saber, que dentro de todas las redes municipales que manejamos con la provincia, no llegimos por el protocolo provincial. Ante cada intervención de la Secretaría se trabaja con el equipo de profesionales y articuladamente con la Unidad Fiscal de Violencia de Género, con el Juzgado de Intrusión en Violencia de Género y Protección Integral de Menores, con las comisarías y destacamentos policiales de la ciudad y distrito, y en especial con la comisaría de la mujer, según cada situación o persona lo requiera. Las distintas áreas trabajan, hablo de la Secretaría, trabajan con rapidez, que el protocolo lo establece. Todo el equipo de la Secretaría, incluyéndome, se capacitó desde el mismo día que asumimos. Ahora quiero aclarar que en la ley Nicaela es una capacitación totalmente distinta. Se debe capacitar para ser formadora o replicadora de la misma. Siempre desde la Secretaría, ya sea a través de convenios con la Nación o con la provincia, se trabaja para lograr fortalecer a las personas que han sufrido violencia y discriminación, llevando a cabo diversas acciones con perspectiva de género, a través de los proyectos, programas, acciones y políticas en distinto ámbito social que buscan promocionar derechos y prevenir situaciones de violencia. Todo esto se aplica a través de reuniones y capacitaciones con distintos organismos y colectividades de inmigrantes. Se realizan también talleres de fortalecimiento a distintas... ¿Puedo tomar un poquito de agua? Gracias. Todo esto que les venía contando, también se realizan talleres de fortalecimiento destinado a la comunidad y a las mujeres que sufren violencia de género y al colectivo de LGBTQ y más. Se capacita en género al ámbito público y privado. Desde la Secretaría se cuenta con unas estadísticas propias respecto a los casos de violencia de género sucedido en nuestro departamento. Bueno, y aprovecho la oportunidad que me brindan para dejar en claro que mis intervenciones no son de forma individual, al contrario, son siempre respaldadas y consultadas con el equipo que me acompaña. Del mismo modo, poner en conocimiento que en el ámbito de mis funciones no tomo decisiones relativas a la familia o a casos de violencia de género, ya que estas son tomadas por los órganos judiciales correspondientes. Limitándome a mi actuación a un acompañamiento. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias al Cuerpo Deliberativo. Como este punto es personal, así que voy a proceder a leerlo. Lo hemos escrito para que se manifieste en orden y, bueno, quiero dejarlo acá bien en claro. Bueno, el punto dice, el punto 4, de informe sobre manera de proceder y conocimiento del caso SOE, que generó el interés y el reclamo de la ciudadanía del departamento chilecito. En relativo al caso SOE, como públicamente se conoce, debo informar que no tuve intervención en el mismo, ya que es una causa penal radicada en la primera circunscripción judicial de nuestra provincia. Por lo tanto, ajena mi jurisdicción y ámbito de competencia, dado a que las intervenciones de la secretaría de la cual soy titular se circunscriben a la función ejecutiva y no a la judicial. Sin embargo, como he sido citada a este recinto y por respeto a la comunidad toda, es mi deber informar que, de acuerdo a la ordenanza 3.594 de la creación de la Secretaría de la Mujer y Familia, Igualdad y Género, que establece en el artículo 11, como una de las funciones primarias de la misma, la defensa de la familia, como una célula básica de la sociedad y la solidaridad en la comunidad. He intervenido dentro del ámbito de mis funciones y en situación familiar que fue expuesta a mi persona por los abuelos de la niña. Que durante los primeros meses del mes 2021, aproximadamente 10 meses antes del caso mencionado, se presentan a mi domicilio dos personas de apellido Rodríguez, manifestando ser abuelos paternos de la niña y que se encontraban, de acuerdo al relato en ese momento por ellos, en la casa de la abuela materna, a la cual hacía mucho tiempo que no veían, por la cual me solicitan ayudar para tomar contacto con la misma. Que me informan que la niña no contaba con filiación paterna, por lo cual les era difícil ejercer los derechos de abuelo. Ante esta situación, y luego de comunicarme con la área legal de la Secretaría, aconsejo a la familia Rodríguez que para poder ejercer dicho derecho debían presentarse ante las instituciones correspondientes, a fines de realizar la filiación paterna. Como así también, que he dicho, que dicho trámite es particular y excede al ámbito de mis funciones. Que así mismo, que así mismo les aconsejo que antes de concullir al domicilio de la abuela materna, se presentaran ante la policía solicitando el acompañamiento correspondiente a fines de preservar el orden para que puedan hablar en armonía. Que dicho esto, se retiran de mi domicilio acordando reunirnos en la comisaría de las afrines de brindar el acompañamiento mencionario. Ya encontrándonos en la casa de la abuela materna, el diálogo se produjo entre las familias sin intervenir mi persona, ni emitir ninguna directiva y decisión al respecto. Que como hace mucho tiempo no veían a la niña, la abuela materna informa a los abuelos paternos que permitiría que la misma pasara unos días con ellos. Ante esta situación... Un ratito, a ver, para escucharla, la verdad que no ponemos ni a escucharla. A ver, no estamos... está perfecto que se manifieste en todo su derecho y se entiende también. Pero bueno, yo voy a cerrar una de las ventanas para poder escucharla. Sí, sí. Le voy a proceder a... Siga, secretaria. Bueno, como les informé anteriormente, y ante que esta situación les reitero que realicen la filiación paterna correspondiente ante los órganos judiciales pertinentes. Dado que, como menciono anteriormente, es un procedimiento que es en el ámbito de mis funciones. Como así también que concluyeran a las oficinas de la secretaría para ser asesorados como corresponden por las integrantes del área legal, para que las abogadas les informaran a qué organismos concluyeran para realizar dicha filiación. Dicho esto, se retiran llevando a la niña. Luego de esto, no volví a tener noticias, dado a que no se presentaron ante las oficinas de la secretaría. Dicho esto, enfatizo en aclarar que nunca participé del mencionado caso SOE. Debido a que, como expongo con anterioridad, el mismo se trata de una causa penal radicada en la primera circunscripción judicial de la provincia. Y que en el momento en que los abuelos paternos se presentan ante mí, lo hacen manifestando una situación familiar que se encontraban atravesando, en la que intervienen a fines de lograr una adecuada y armoniosa comunicación entre estas dos familias. Muchas gracias y es todo lo que tengo que informar.